¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Justicia! 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 A mí me dijo que era un tratamiento muy caro, pero muy novedoso y que no me arrepentiría. Y yo tonta piqué. Pagué mil euros para la depilación y me quedé arruinada. Y ahora tengo que ir con la otra chica con la yuca a limpiar casas, porque estoy arruinada. No me mires, no me mires, no me, no me mires, no me mires. Tuve que hacer un préstamo para pagarlo, pero creí que merecería la pena. Me prometió que me haría un maquillaje duradero, suave y novedoso. Y miren con la cara que me ha dejado. Parezco una puerta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ir al cole, al trabajo, al súper, por todos los sitios con esa cara. Estoy realmente indignada. ¡Esto es una desgracia! La policía sospecha que el maquillaje pudo haberse hecho con pintura titangluts y caucho mezclado con azulete. Materiales aberrantes son los que también utilizó para las depilaciones. Las muestras del laboratorio han demostrado que utilizaba una mezcla de cemento porlant y cola superglutres. Mira, tengo el entrecejo y el bigote marcado para siempre y no me lo puedo ni arrancar y me pica y es un suplicio. Y vamos, y no salo de las piernas. Mira, como si llevase dos escayolas y las ingles y que me pican también porque es que también me ha dejado cera. Y después, este brazo que es que no puedo hacer nada y conducir ni conducir ni hacer nada en mi casa. Es que esto si no se ve no se cree. Es un suplicio. Un suplicio. Me canse ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza cuduro, dan mano arriba. A mí me da igual llevar este bigote, lo tengo muy claro. Antes de que me hagan el desastre que han fetado tres que yo conozco, no, por aquí no paso. No, no, no. Además, mi marido ya está acostumbrado y yo a este centro no vuelvo. Pero la peor parte sin duda se la llevó Katy, una joven serverina que ha quedado gravemente lesionada de una pierna por una pedicura. Milagros le seccionó los tendones del pie y las ramificaciones nerviosas, hasta la altura de la rodilla, la han dejado sin movilidad. Aquí estoy, postada en esta silla, que no me puedo mover, con el pie negro, como veis, porque no tengo circulación. Y lo peor es que los médicos me han dicho que esto no tiene solución. Me quedará así de por vida. Es una fresca esta, eh. Es una fresca. Y ahora lo peor también es que como me he quedado sin un duro, porque tuve que pagar un dineral por hacerme esto, que es un juanete y un ojo de pollo, eh. No hay nada más. Ahora los servicios sociales no me quieren cubrir una silla de ruedas, que tengo que estar en esta butaca de por vida. No, no vos fíeu de ella. En Sonservera los hechos dramáticos han causado un gran revuelo porque nadie imaginaba las oscuras intenciones de milagros. Au, no me puc venir. Mírala, parecía tan buena niña. Y me ayudaba a mi cenet y le pagaba 6 euros hora, regalat. Y mírala por darrera que feia. No, no te pás fiar de ningú. La Fiscalía pide 20 años de cárcel para milagros y 50 de inhabilitación profesional. Es culpable de los delitos de fraude, de estafa y de lesiones contra la salud pública. Además, será difícil demostrar ningún atenuante porque la acusada efectuaba sus tratamientos asesinos con total conocimiento, premeditación y elevosía. La Asociación de Esteticistas de España ha reaccionado y ha condenado los hechos. Ha expulsado del Colegio de Esteticistas a Milagros Martínez y ha pedido calma en el sector. Por nuestra parte, vamos a tomar las medidas oportunas. Como pueden ver, ahora mismo rompemos su diploma. No queremos gente así. Y por supuesto que no se nos relacione con este tipo de personas que pueden llegar a trabajar de esta manera con tanta malicia. También queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la población. Porque la estética es pura, limpia, saludable. Que no se generalice con el caso de Milagros Martínez. Que no se generalice. Y ustedes pueden depilarse, hacerse limpiezas de cutis, maquillarse, todo perfectamente y bien tranquilos. Milagros, que fue detenida en su domicilio, está en los calabozos de la policía local, a la espera de declarar ante el juez. Su pareja, Miquel Bauza, alias El Barral, con quien tenía planeado matrimonio, estaba al corriente de todos los hechos. Está acusado de encubridor y todavía no ha sido localizado por la policía, que sospecha que ha podido huir al Caribe. En Sonservera, vecinos y afectados se han manifestado para denunciar los hechos y pedir justicia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es culpable de los delitos de fraude, de estafa? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, como que lo he hecho tan bien, no tengo una toma falsa y no me voy a quedar fuera. Por lo tanto, os explicaré los materiales que empleaban en Mila para hacer sus cosas. Ahora tengo que ir a todos los sitios con esta cara. ¡Suscríbete al canal!